La idea era quitarnos el trabajo tedioso de un delineante puro y droga. En esta ocasión vengo a tenerte un vídeo súper especial, porque en Especiales 3D formamos arquitectos e ingenieros en programación para Revit con Dynamo y Python. Y también hacemos programas para empresas. La empresa de la que te hablo se llama CWH Precast. Ellos trabajan con prefabricado. Y lo más importante, tienen un sistema 100% BIM y lo aplican a todos los agentes de la construcción y gerencia, en este caso, está muy implicada. A nosotros nos llega el encargo de automatizar ciertas tareas, ciertos retos. Te voy a enseñar aquellas tareas que hemos ido automatizando y a la vez que ellos te transmiten su experiencia. Escucho de la gente que trabaja con BIM que realmente los dueños no quieren invertir en ello, que nos implican. Y tú, sin embargo, os presento. Este es José Manuel, es el dueño. Y estáis súper avanzados en metodologías BIM. Entonces, quería saber un poco, primero, quiénes sois. Pues mira, somos una empresa de construcción. Llevamos profesionalmente 30 años construyendo. Y desde hace 10 años hemos iniciado el camino de la industrialización en la construcción. Todo tiene sus momentos y ha sido a partir de la crisis del 2008 y la reinvención que tuvimos que hacer de nuestros caminos profesionales, lo que ha obligado tanto a nosotros como al resto del sector de la construcción a dar un paso más en el tipo de... y en la forma de construir. Entonces, para dar ese paso más, pues es obvio que hay que modernizarse y hay que pensar en el sistema y hay que pensar de otra manera. Sí, el uso al final, pues un poco... El tema es la concepción industrializada del edificio. Habitualmente, vamos, habitualmente lo que hacemos es vivienda, más que nada, pero se puede adaptar a colegios, a ambulatorios, a oficinas, vestuarios... Acabamos de hacer una hípica. Una hípica. Vox es para una hípica de lujo en La Monaleja. Bueno, pues un poco de todo. Al final es el sistema lo que convence al cliente. Es el sistema lo que convence al cliente para trabajar. Y claro, lo que el cliente se encuentra cuando entra a la web de CVH Precast es que tienen un sistema de construcción industrializada que va a tardar poco tiempo en hacerse y que va a poder ver cómo queda su vivienda o su edificio de forma muy rápida y algunos proyectos que han hecho, ¿no? Esto a nivel arquitectura, proyecto arquitectónico. Lo que nosotros nos encontramos cuando empezamos a trabajar con ellos fue un sistema BIM en el cual se modelaba todo con muchísimo detalle. Este proyecto evidentemente no es un proyecto real, sino que es un proyecto Frankenstein. Es lo que nosotros le pedimos a los clientes para poder trabajar. Que se ponga en todas las casuísticas y en las peores de las casuísticas. Es decir, un edificio que pueda tener todo. ¿Qué tenía en este caso? Pues los muros en todas las posiciones posibles, habitas y por haber. También lo probamos en iteraciones anteriores del problema con muros inclinados, desfases, etc. Incluso con piezas que fueran suelos, como es en este caso. Tenía algunas piezas que tienen un millón de pletinas, de temas de anclaje. Tenía piezas con diferentes tipos de hueco. O, por ejemplo, con armaduras o con ménsulas. En fin, que tuviéramos todo el rango de posibles variaciones. Esto está plagado además de datos. Tienen un propio sistema de nomenclatura, etc. Para poder llevar esto a construcción hay que ser súper preciso. Entonces, una de las primeras automatizaciones que nos pidieron fue las de documentación para fábrica y para obra. Tenía que verse, según el caso de si fuera para fábrica o para obra, la pieza aislada y también acotada de forma que nada quedase a la imaginación. Entonces, aquí vemos las diferentes caras de la misma pieza con todas sus cotas. Según el receptor, estas cotas eran unas u otras y también había que identificar la pieza en el conjunto. Para otro receptor, pues el plano es diferente y así. Y hay otras tantas automatizaciones que iremos viendo a lo largo de este vídeo. Sí, y también la precisión. En un momento donde estamos con una inflación y subida de precios tremenda, si lo haces con un sistema prefabricado, tienes un control. Eso es. La probabilidad de variación de precios en este sistema es muy poca. De hecho, nosotros, una vez que hemos cerrado el proyecto completo, damos un presupuesto cerrado de construcción del inmueble. Dentro de aquí, a ver, para la gente de este 3D, esto se correspondería con un BIM 10D. 10D significa que ya estáis en fabricación con metodologías BIM vosotros. Entonces, ¿cómo dais el paso a decir mira, tenemos que automatizar X procesos porque nos está llevando muchísimo tiempo? Te convencieron, lo pensaste tú. No, 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 era obvio. Cuando las máquinas se inventaron para solucionar automatismos y para hacer cosas que no necesiten pensar, es decir, que sea un protocolo. Esto hace churros, pues hace churros todo el rato, ¿no? Entonces, efectivamente, para industrializar procesos. Y entonces, lógicamente, pensamos qué procesos eran los que necesitábamos industrializar para que la mano de obra y la dedicación del personal nuestro no tuviese relevancia o prácticamente no la tuviese en el resultado final y adaptamos ese... Fue lo que os encargamos que nos hicieses. Exactamente. Lo pregunto sobre todo porque muchas veces empieza a implementarse el BIM, se hace solamente como si fuera un mero 3D, digamos, sin datos y vosotros habéis ido justo a lo contrario. Vuestros modelos están plagados de datos, de información y hemos ido trabajando con vosotros simultáneamente generando los estándares mientras a veces le vamos a esas automatizaciones. Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso. Hombre, el proceso ha sido complicado, complicado y laborioso. Sí. Y lo habéis sufrido. Entonces, porque... Lo habéis disfrutado. Porque, efectivamente, cada proyecto tiene su casuística y las casuísticas son comunes para todos, pero hasta llegar a todas lleva su tiempo. Ha sido un trabajo duro, ha sido complicado el saber pedir qué es lo que queríamos, porque nosotros no estábamos acostumbrados al idioma de esta programación ni a cómo hay que hacer para llegar a estos resultados. Sabíamos dónde queríamos llegar, pero no cómo. Entonces, para eso, afortunadamente, hemos contado contigo. Sabemos que esto puede ocurrir. O sea, sabemos que las personas que están trabajando con BIM no tienen por qué saber de programación, pero igual que yo no tengo por qué saber de tu proceso de fabricación. O sea, lo primero que siempre hacemos es enséñanos cómo tú trabajas. Eso es. Nos empapamos de vuestro lenguaje. Ahora ya no se me escapa lo que es la cara de montaje, la cara superior, la pletina, etcétera, etcétera. Y después ya podemos llevar a cabo. Y sobre todo dividimos en función de resultados. Es decir, a ti te da igual que yo haga 20 dynamos que tres para resolver tu problema. Claro. Esa parte técnica no te importa, pero sí te importa el resultado que puedas ir viendo qué hace cada uno. Yo sé de dónde arranco y dónde quiero llegar. Eso es. La parte de en medio es la que, afortunadamente, hacéis vosotros. Al final, que esos procesos que son rutinarios los haga una máquina. Entonces, que se quede nada más para una revisión de un técnico que no falte una cota, que no falte una pletina, que no falte que la organización sea razonable. Que el técnico esté para pensar y para diseñar, pero no para repetir. Tal cual. La idea era quitarnos el trabajo tedioso de un delineante puro y duro. O sea, que con este proceso que nos has automatizado, estamos llegando a unas reducciones de tiempos brutales. Brutales. Acabamos de dejarlo en la décima parte de lo que puede utilizar una persona, un profesional. Con tu equipo. Y me hablaba de que solamente el de los dos de los planos, que los tuvo que hacer la fábrica por algo, un par de planos, y habían tardado un día y pico. Un día y pico, sí. Y nosotros tardábamos dos horas. En entregárselos. Y en entregárselos. O sea, es una reducción de tiempo. Brutal. Brutal. Efectivamente. Y eso es dinero. Efectivamente. Y también, yo creo, también es alegría del equipo en cuanto a que no tienen que estar repitiendo como monos lo mismo. Claro, claro, claro. Y pueden hacer otra cosa. Y además, para ellos es mucho más interesante el trabajo. Pues se centran en cosas que, de verdad, se tienen que preocupar por resolver. Bueno, mira, ante todo, ante todo, tu profesionalidad. Oh, gracias. Fantástica. De verdad. Chapo. Estamos encantados. En que te hemos propuesto un problema para nosotros y lo has asumido como tuyo y le has dado una solución razonable en un tiempo óptimo. Entonces, yo creo que ha sido muy fácil trabajar. Ha sido muy fácil trabajar y vamos, estamos encantados con el resultado del trabajo. Yo también con vosotros. Sobre todo por la cercanía y también porque cuando íbamos cambiando los estándares las manos no se iban al cielo, ¿no? Porque hay veces que no te queda más remedio que incorporar ciertos parámetros para poder automatizar o información, volcarla en el modelo, ¿no? Y eso en empresas, cuanto más grande, más difícil es a veces. Es de implementar procesos. Es difícil cambiar una inercia. Sí. Cuando una empresa tiene una forma de hacer, cambiar esa forma de hacer es muy complicado. Aquí el cambiar la forma de hacer ha venido ya por parte de la gerencia, digamos. Y hemos decidido, tira por aquí, que este es el camino por aquí por donde tenemos que ir. Eso es normal. Vamos a calcular, vamos a modelar nosotros, vamos a hacer nuestro I más D completo. Sí. Y bueno, yo creo que hemos acertado. Ha salido adelante. Al final de aquí, de este trabajo ha salido una guía de procesos y estandarización. Correcto. Y ocho automatizaciones diferentes que van desde generar los planos para fábrica, generar los planos para montaje, generar unas vistas 3D, que la gente que está en obra viera lo que se estaba haciendo. Colorear aquello. Además, es muy importante que esto llegue a todos, porque no solo este trabajo que hemos desarrollado, no solo lo ven los técnicos, que tienen que poner en marcha, tienen que verlo gente de producción de fábrica, gente de montaje de obra, gente que a lo mejor no tiene esa capacidad espacial de poder abstraer esa pieza, ver dónde cae, dónde tiene que estar, cómo tiene que hacerse, etc. Entonces, todo eso es lo que se ha quedado muy bien reflejado en... Sí, es que vosotros yo creo que sí que hacéis lo de que la metodología VIP influya a todos los agentes. Claro, es que tiene que ser así. Porque el riesgo de aquí era que se quedara solamente en la gente que estaba haciendo el modelo. Y sin embargo, llegan los planos que hemos generado con estas automatizaciones, llegan a fábrica y llegan a obra. A obra, efectivamente. O sea, que es un proceso integral. Y además, se han involucrado tanto que piden que esto venga así ya. Sí. Sí, sí, o sea, ya no me des otra cosa. O sea, dame esto, que es con lo que podemos trabajar y vamos a trabajar bien. Qué bueno. Pues, José Manuel, ¿algo que quieras añadir? Nada, gracias. Gracias a ti. Y no te vayas, no te vayas con nosotros. Tranquilo, yo estoy encantada. O sea, que además, ahora que ya están los estándares, creo que lo notarex, ¿eh? Seguro, seguro que sí. Pues voy a hablar un poco con Beatriz también. Como quiero que esta entrevista sea concisa, vamos a dejarla aquí. Te voy a dejar por aquí la segunda parte de la entrevista con parte del equipo técnico BIM de CVH Precast. Y si has llegado hasta este punto del vídeo, por favor, déjame un robot entre los comentarios para que yo pueda verlo. Y cerramos. Simplemente agradecer, de verdad, de corazón, a especialistas 3D y a Luisa, sobre todo, la paciencia, el conocimiento, la profesionalidad, la simpatía, la empatía y, bueno, y haberlo hecho todo tan fácil. Gracias a ti. Gracias.